Eso viene ya de hace dos años va a ser aproximadamente que se hizo en la ordenanza Le están ya pasando ya desde hace un año y medio ya de poco a poco Le están pasando, ya lo pasaron ya ahora como 50 o 60 que pasaron más o menos Aproximadamente lo que pasaron a taxi amarillo, ¿no? ¿No son demasiados taxis para la cantidad de población? Y sí, son bastantes, son bastantes, se pasan todos los compartidos, es muchísimo, son 208 Más los amarillos que son 900, más los 70 licencias, más el transporte ilegal, es muchísimo La gente, la mayoría, tomó la opción por irse al colectivo Y por esa misma razón porque los funcionarios municipales quieren más beneficiar al colectivo Quieren hacerle desaparecer compartidos, ¿no? Pero no se dan cuenta que nos están afectando, hay trabajadores, dos trabajadores por taxi compartidos Que nos están dejando casi sin trabajo Porque de qué nos sirve que estemos en los taxis amarillos Pasen a amarillos y si no vamos a recaudar Nos vamos a andar viendo la cara, chocándonos entre nosotros Peleándose por los pasajeros, ¿no? Bueno, las 70 licencias, bueno, hay 5 que dice que se va a sortear Se va a sortear, no sabemos todavía el horario Pero las 70, esas 5 licencias son las que han caído Cuando el sindicato hizo el amparo, no sé si ustedes se acuerdan Bueno, ahí cayeron esas licencias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!